En este vídeo te voy a enseñar a desmentir vídeos de ovnis. Si no has visto la primera parte, puedes verla aquí. Si ya la has visto, empezamos. En el primer vídeo hemos desmentido un supuesto ovni confirmado por el Pentágono. Descubrimos que, si miramos atentamente y pensamos antes de sacar conclusiones, lo increíble resulta ser decepcionante. Pasemos ahora a analizar el segundo de estos vídeos y nuevamente compararemos nuestras conclusiones a las de JL de Mundo Desconocido. Dentro vídeo. Este es el segundo de los vídeos. Es un vídeo con bastante mejor calidad. ¿De acuerdo? Se llama GIMBAL. Cuando os explique lo que ocurre descubriréis la ironía del título. Veis que está grabado en infrarrojo. Esta parte de aquí indica que se está grabando en infrarrojo. Esta es la latitud-longitud. ¿Latitud y longitud? No, no lo creo. La G, la presión de la gravedad a la que está sometido el piloto. No, es el contraste de la cámara. Porque incluso se escucha el piloto. ¿Cómo se sorprende? Dice, Dios mío. Debido a las velocidades que tiene el objeto, a la cadencia y a las maniobras que llevó a efectuar. La cámara está fija, el objeto y el avión se desplazan aproximadamente a la misma velocidad y en toda la duración del vídeo no hace la más mínima maniobra. Así que no debe ser eso lo que le sorprende. Luis Elizondo llegó a decir que algunos de esos objetos eran capaces de someterse a presiones de 500 G. Luis Elizondo es un magufo que vive de decir que dirigió un programa secreto del Pentágono para la detección y estudio de los ovnis. Si queréis que os lo cuente en otro vídeo, junto con la increíble conspiración real tras ese famoso programa, dímelo en los comentarios. Observad el aspecto como discoidal, como que fuera una especie de domo. La parte inferior se ve como si fuera una especie de pequeño apéndice que tiene el objeto. Y hay una iridiscencia alrededor. Es posible que esa iridiscencia sea porque está grabando en infrarrojo. O quizás esa iridiscencia se genera con cualquier tipo de objeto que emita calor. Es posible. ¡Esta la ha acertado! Efectivamente, las cámaras de infrarrojos crean ciertas aberraciones cuando se saturan, como por ejemplo, auras. Pero vamos a continuar. Podemos ver la inclinación, las nubes... Mi turno. Lo más interesante del vídeo ocurre exactamente al final, justo cuando el piloto está a punto de encarar el objeto y de tener línea de visión directa. El vídeo se corta. Así que no podemos saber de qué se trata exactamente. Sin embargo, podemos extraer del audio varios detalles muy importantes. 1. Se trata muy probablemente de un objeto metálico, ya que aparece en el radar. 2. Hay varios objetos moviéndose paralelamente entre sí. 3. Estos objetos, o al menos el que vemos en la imagen, están muy calientes, como nos indica la cámara de infrarrojos. 4. Están volando contra el viento. Y si suponemos que vuelan a la misma velocidad que los cazas, es decir, a unos 200 km por hora, son bastante rápidos. 5. ¿Qué podrían ser? 6. Un montón de objetos metálicos muy calientes, volando paralelamente y contra el viento. 7. Un montón de objetos metálicos muy calientes, volando paralelamente y contra el viento. 8. Un montón de objetos metálicos. Eso es importante, metálicos, porque aparecen en el radar, volando en línea recta y además muy calientes. 9. No podría ser un avión, obviamente, porque son varios y volando en línea recta. 9. No pueden ser pájaros, porque probablemente no aparecerían en el radar y básicamente estarían en llamas. 10. No sé. No suena como algo creado para hacer eso. 11. Suena más bien como si fueran restos de algo que se ha fragmentado. 11. ¿Pero cómo podría haber llegado el equivalente de un desguace en llamas ahí arriba? 12. No veo como un montón de trozos metálicos ardiendo podrían acabar volando en la misma dirección. 12. Tienen que ser extraterrestres. 13. O los restos de un cohete en plena reentrada atmosférica. 14. Atención, no digo que sea un cohete u otro objeto orbital haciendo una reentrada, obviamente, no lo sé. 15. Pero curiosamente, coincide con todos los criterios que se esperarían de un objeto haciendo una reentrada descontrolada en la atmósfera. 15. Así que, digamos que es una posibilidad, al menos tan válida como la teoría alienígena. 15. Veréis, para que un objeto establezca una órbita, se necesita una velocidad de 7 kilómetros por segundo aproximadamente. 16. Y cuando un objeto que se mueve a semejante velocidad se encuentra con la atmósfera terrestre, rápidamente empieza a transformar esa velocidad en calor. 16. Este esquema nos muestra el perfil de la reentrada del transbordador espacial como referencia. 16. Y como podéis ver, cuando un objeto con velocidad orbital llega a la altura de vuelo de un caza, aún viaja básicamente a la velocidad del sonido. 17. Por supuesto, la mayoría de los fragmentos serían bastante pequeños y difíciles de ver, lo que explicaría que se hayan fijado en el fragmento mayor. 17. Por supuesto que alguno podría pensar que esto no explica que el avión mantenga una altitud estable. 18. Pero teniendo en cuenta que el vídeo apenas dura 35 segundos y que una reentrada dura 30 minutos, y que desconocemos la forma de ese objeto, digamos que es perfectamente plausible. 18. Un objeto en reentrada básicamente surfea sobre las capas más densas de la atmósfera hasta que pierde suficiente velocidad para caer. 18. Así que tú te harías que es un cohete haciendo surf. 19. A ver, la otra propuesta es una nave alienígena. 19. Así que sí. 20. Y como dije antes, no olvidemos que el vídeo se corta justo cuando la cosa se pone realmente interesante, es decir, cuando el avión encara al objeto. 20. Y que el piloto puede constatar visualmente de qué se trata, porque se corta el vídeo en ese preciso momento. 21. Ah, y os acordáis que os he dicho antes que encontraréis el título irónico. 21. Pues lo que os voy a desmontar ahora es el hecho de que el objeto parece girar. 22. Las cámaras de los cazas están montadas en un gimbal. 23. Una montura capaz de mover la cámara en todas direcciones y que están equipadas con un estabilizador de imagen que gira digitalmente la imagen para que la línea del horizonte coincida con la que el piloto experimenta, independientemente del movimiento del gimbal, el cual puede girar sobre sí mismo. Este punto y otros están magníficamente explicados en inglés por Mike West. Os dejo su canal en la descripción, pero si os da pereza traducir, os lo resumo. El gimbal gira para que los ejes de giro se alineen correctamente. Obviamente sería muy desconcertante para el piloto tener una imagen dando vueltas como loca. Así que para solucionar esto y dar una visión aumentada de lo que el piloto está viendo, el software de la cámara alinea el horizonte de la imagen con el horizonte que ve el piloto. El problema es que si hay un brillo en el sensor, como en el caso de una imagen sobreexpuesta, ese brillo girará con la cámara, ya que esa aberración en la imagen viene de la propia cámara. ¿Pasamos al tercero? Y si no quieres perderte mis vídeos, suscríbete y activa todas las notificaciones en la campanita. ¡Gracias!